En una jaula de oro Sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Y luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni precesido yo Y el triste gorrioncillo luego se regresó Se para en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni precesido yo Y el triste gorrioncillo luego se regresó Se para en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión A usted no lo conozco ni precesido yo A usted no lo conozco ni precesido yo